Felicitarnos y felicitar a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque ha otorgado una protección amplia a las víctimas y eso implica, entre otras, la total y absoluta gratuidad del proceso de atención a su emergencia. Ustedes han llevado seguimiento de todo esto y se lo consulto porque quizás puede haber resistencia por parte de algunos médicos a aceptar la decisión del TSJ, ¿no? Eso es cierto. ¿Ha habido resistencia? Sí, porque los médicos saben muy bien que un mandamiento de la sala constitucional es total y absolutamente obligatorio. No se pueden oponer a su ejecución ni mucho menos pueden instrumentar vías paralelas para seguir cobrando por una atención a una afectada PIP y lamentablemente hemos visto en la práctica en el caso que los médicos siguen haciendo presupuestos para explantar las prótesis PIP lo cual la sentencia declaró que era absolutamente gratuito. Eso le iba a consultar también. La sentencia establece que está prohibida la venta de estas prótesis en el país es decir, eso está desde hace tiempo porque el caso lleva más de un año. Eso lo establece también la sentencia. Sí, es así. Se señala con claridad que está prohibido el uso de prótesis mamarias PIP en la República Bolivariana de Venezuela y cualquiera otra marca que no esté debidamente autorizada y certificada por el Ministerio. Claro, me decía que ellos también tienen una marca como paralela a esta empresa francesa aparte de las PIP que también ha presentado problemas. Sí, según tengo entendido de las actas del proceso que se sigue en Francia la empresa tenía una línea paralela que se llamaba M-implants. M-implants. Bueno, hay que estar muy atentos con esto. Yo también le iba a consultar porque me dice que la sentencia ampara a aquellas personas y aquellos casos de emergencia. Pero le pregunto, con los médicos que han tratado todo este tema ciertamente lo recomendable es retirarse la prótesis independientemente de que presente problemas la persona porque quizás las que no se ven amparadas por esto dirán bueno, pero yo también me las quiero quitar porque puede presentarme problemas posteriormente. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cómo se va a manejar este tema? Bueno, fíjese usted, a mí me gusta en este caso particular de las PIP apegarme a lo dicho por la Organización Mundial de la Salud y sobre todo por un instituto francés que es el AFSPP que es el de protección a la mujer con cáncer en Francia y fue el que lanzó la voz de alerta donde ellos dicen que en todo caso es altamente recomendable retirar las prótesis PIP. ¿Y el TSJ en algún momento pudiera amparar a las personas que lo hayan tenido aunque no presenten problemas? Es obvio porque ya está determinado que estas prótesis mamarias son altamente tóxicas y lesivas al ser humano. Entonces, el procedimiento judicial va a llegar un momento en que nos va a llevar a eso a que se ampare a todas las afectadas PIP. Gracias.